En mi vida profesional no he realizado más allá de cinco contratos de donación verdaderos, o sea, cinco donaciones que se han querido realizar y que son actos jurídicos que sí existen, porque muchas veces se hacen para simular cuestiones. Pero en la práctica, cinco máximo que puedo acordarme en este momento me hace pensar y darme cuenta, y espero que compartan esa visión de que el contrato de donación está en desuso porque básicamente consiste en un regalo. Y cuando nosotros hacemos un regalo, pues no firmamos ningún contrato, ¿sí? No puedo recordar la última vez que en una clase alguien me haya preguntado sobre algún obsequio de cumpleaños, sobre algún regalo que le han dado sus padres, sus familiares, respaldado por un contrato. Jamás ha pasado. Entonces, si bien jurídicamente esa es la figura correcta, en la práctica no se desarrolla un contrato per se. Y la razón es básicamente la costumbre. El tema aquí es que tenemos mucha regulación al respecto del contrato de donación que es letra muerta. Tal vez la parte más estricta vendrá en cuanto a los bienes inmuebles, que ya lo vamos a ver. Pero cuando se trata de bienes inmuebles, la práctica en realidad ha relajado muchísimo estos requisitos legales y hoy vamos a aprender un poco de ello. Aunque no esté en uso o en práctica, nosotros sí que lo vamos a poner a trabajar, ¿vale? Al menos para aprenderlo. Entonces, vamos a comenzar con un punto bien importante. El contrato de donación para poderse enseñar en las facultades y en virtud de la doctrina que han desarrollado los grandes escritores del derecho, grandes maestros y doctores en derecho, han determinado que exista una clasificación muy acertada en cuanto a los tipos de contratos. Entonces, hay contratos que entran dentro de estas clasificaciones en virtud de los efectos que generan. Por ejemplo, tenemos contratos que transmiten el uso y goce. Esos contratos, obviamente, no están dentro de esta clasificación que vamos a ver hoy, pero se lo estoy diciendo para que los tengan en cuenta. Tenemos otro tipo de contratos que te obligan a hacer cosas, a ejecutar cuestiones, ya no de dar un objeto ni dar un derecho real, sino de ejecutar alguna actividad, como el contrato de prestación de servicios. Y después tenemos también a los contratos que se llaman traslativos de dominio. Esta palabrita, traslación de dominio, quiere decir que en virtud de este instrumento, lo que yo voy a hacer es que un bien que se encuentra dentro de mi propiedad, se vaya de mi patrimonio y entre al patrimonio de persona B o patrimonio B. Entonces, la traslación de dominio no es más que transferir un bien o un derecho de un patrimonio a otro. ¿Vale? Esto es bien importante que lo entendamos porque muchas veces se confunden con los efectos de la donación y con los requisitos de la donación. La donación, al ser traslativo de dominio, implica que ya no es mío, se lo doy a alguien más. ¿Vale? Ahora, en cuanto a esta clasificación, no tenemos solamente al contrato de donación. Para que lo puedan ir ubicando en el tiempo-espacio, tendremos también a su hermano el contrato de compra-venta y al contrato de permuta. Estos tienen diferencias bien claras. La compra-venta vendría siendo como el primo de la donación. ¿Por qué? Porque en la compra-venta y en la donación existe traslación del dominio. Te doy una cosa, ya es tuya. La diferencia, y por lo cual son primos, radica en que en la compra-venta, a cambio de esa cosa que te estoy dando, viene un precio cierto y en dinero. Pero, en la donación no existe tal retribución. O sí existe, pero en una parte muy pequeña de la doctrina que se llama donación onerosa. ¿Vale? Que ahorita vamos a ver las modalidades que puede adquirir este contrato. Pero mientras vayamos estableciendo la distinción en que en la compra-venta, yo te entrego un bien y tú me das dinero. Pero, en la donación, yo te entrego un bien y tú no me das nada, en principio. ¿Vale? Y en la permuta, que es el otro contrato traslativo de dominio, lo que vamos a tener es igual. Una transmisión de patrimonio. Te voy a dar un bien, pero tú no me vas a dar nada. Tampoco me vas a dar dinero. Bueno, entonces, ¿qué me vas a dar? Me vas a dar otra cosa. Otra cosa de la misma calidad, cantidad y precio para poder igualar o permutar en condiciones equitativas. A la permuta le decimos en la práctica trueque. Porque eso es, te cambio una cosa X por otra cosa Y. Intercambiamos patrimonios. ¿Y por qué es traslativo de dominio? Pues porque la cosa, estos audífonos, por ejemplo, inicialmente eran míos. Pero te los cambio por este celular. Entonces, ahora yo tengo la propiedad de esto y tú tienes la propiedad de esto. Así se da una traslación de dominio en una permuta. Simplemente cambian de dueño las cosas. Entonces, la diferencia entre ambas figuras es muy evidente. ¿Vale? Entre la compra-venta, la permuta y la donación. Es algo muy sencillo de diferenciar. Pero entendamos que todos corresponden a la misma clasificación. ¿Vale? Ahora, vamos a leer un poquito de sus comentarios. Luis Fernando, me gustaría que enseñara cómo redactar un testamento. Justo estoy estudiando eso en la uni. Con gusto. ¿Lo hace el notario? No lo tienes que hacer tú forzosamente como abogado. Pero con gusto podemos programar una clase. ¿Podría dar una clase de contrato laboral, por favor? Azael, ya tenemos una clase dedicada a derecho laboral y otras prestaciones. Pero creo que una para redactar un contrato individual de trabajo y uno colectivo sería muy, muy preciso. ¿Vale? Cuando se hace una donación, existe un cobro. Se paga un porcentaje. ¿A qué se refiere, colega? ¿A quién se lo tendríamos que pagar? ¿Al abogado que elabora el contrato? ¿Al fisco federal? ¿Está hablando de impuestos? ¿Está hablando de las partes? ¿Donante y donatario? Si me explica un poquito más su pregunta, con gusto lo podemos resolver. ¿Vale? ¿Y por qué debe protocolizarse el contrato de donación si es de padre a hijo? Mircla, no depende de entre qué partes son las donaciones. Eso no es lo que vamos a revisar el día de hoy. Hay ciertas donaciones que se tienen que elevar a escritura pública, pero no tiene que ver con que sea padres a hijos. Alguien díganme en el chat de qué depende que una donación se tenga que llevar ante notario y otras no. No tiene que ver con la relación filial. ¿Vale? Siguiente pregunta. ¿Las donaciones únicamente son entre familia con sanguínea en línea recta o puedo donarle a mi esposo? Briseida, qué buena pregunta y creo que ya sé para dónde va en el tema de las donaciones. Ahorita llegaremos a ese punto en específico. También pónganme en el chat, ¿por qué Briseida pregunta si solamente le puede donar a familiares? Pónganmelo ahí, ¿por qué creen que lo está preguntando? Y ahorita decimos el por qué es tan importante a quien le dono. La respuesta a su pregunta, Briseida, es yo le puedo donar a quien se me antoje. A mi mamá, a mi hijo, a mi hermano, a mi prima lejana de Chihuahua, a la persona que atiende el restaurante de la esquina, a un transeúnte que va caminando por la calle, a mi profesor de primaria favorito o a quien yo quiera. La donación es un acto de liberalidad. Como lo vamos a estudiar ahorita, ¿vale? Entonces, respuesta corta, no. Le puedo donar a quien yo quiera. Pero pónganme en el chat, ¿por qué creen que Briseida está preocupada por la persona a la cual le va a donar? Hay un punto bien específico, ¿vale? Entra la sesión de derechos. La donación es un tipo de sesión de derechos, pero lo correcto es decirle contrato de donación, ¿vale? Se le puede donar a cualquier persona, correcto. Puedes donarle a quien sea, correcto. Creo que ya no hay más dudas. Hasta donde tengo entendido, la donación es unilateral. Sergio, ahorita llegamos por ahí. Valeria, me urge una clase de materia administrativa. Ya la tenemos, Valeria. Está en YouTube y la tuvimos con nuestro buen amigo José, de Derechología. José, si estás por ahí, te mando un saludo. Buenas noches desde Zumpango. Tipos de donaciones que se hacen. Ahorita las vamos a ver, Verónica. Muchas gracias por su solicitud. ¿Nos podría dar una clase de alienación parental? Miriam, claro que sí. Vamos a estudiar el tema y con gusto lo realizamos. Jessica nos dice algo interesante. Solo se debe retribuir con gratitud. Ahorita llegamos a esa parte, ¿vale? Por aquí ya nos están poniendo el tema de por qué Briseida nos preguntaba. Y están bien. Por ahí va Alejandra. Muy bien con su comentario. Ahorita lo revelamos, todavía no. Vale, entonces, ya que entendimos la clasificación de los contratos traslativos de dominio y que la donación es uno de estos que trasladan el dominio, vamos al siguiente punto importante. ¿Cómo vamos a definir a la donación? Les he pedido muchísimas veces que tengamos esa plenitud al hablar como abogados de saber explicar las cosas en términos sencillos, pero siempre con las palabras correctas, siempre con apego a la ley. Entonces, el Código Civil nos da una definición de donación que la verdad a mí no me gusta y es que simplemente se limita a decirnos que el contrato de donación, es más, déjenme encontrar por ahí el artículo porque ni siquiera me lo sé. No, yo no soy, perdón, para los, hay codileros de corazón en el público, ya me lo han dicho. ¿Y en qué artículo viene? No me lo sé, yo no me lo memorizo, pero es el dos mil trescientos treinta y dos del Código Civil para el Distrito Federal. Donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra gratuitamente una parte o la totalidad de sus bienes presentes. Digo que no me gusta esta definición porque se sale un poquito de el tema de la definición como yo la he generado. Tenemos un curso de contratos, de contratos civiles y mercantiles, videograbado, que por cierto, volveremos a dar de manera presencial en futuros meses. Yo me imagino que en junio o julio tendremos el curso completo de contratos, entonces atentos por si les gustaría unirse a el curso de ocho horas sobre contratos, lo vamos a tener, pero ahí me gusta analizar los contratos con una misma estructura en cuanto a su definición. Esto es que con un mismo modelito tú puedas definir el contrato que se te antoje, porque así se vuelve muchísimo más fácil. Y al tenor de lo anterior desarrollé una fórmula, esa sí yo la inventé, en la cual para definir cualquier contrato, lo que tú tenías que hacer era empezar por la definición genérica de contrato. Y acuérdense que contrato es todo acuerdo de voluntades entre dos personas, bla, 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 ¿vale? Eso lo ven en la clase de contratos. Entonces, la donación va a ser un acuerdo de voluntades, porque es un contrato, entre dos personas. Y aquí viene mi estructura. Persona A, que interviene en el contrato, y su obligación principal. Y luego, persona B, que interviene en el contrato, y su obligación principal. Y de esa manera, lo que generamos es una didáctica muy sencilla, en donde yo puedo definir cualquier contrato. Por ejemplo, compra-venta. Compra-venta. Para definirlo, diríamos que es el acuerdo de voluntades, por virtud del cual una parte llamada vendedor se obliga a transmitir el dominio de una cosa a la otra parte llamada comprador, quien se obliga a pagar un precio cierto y en dinero. Se dieron cuenta de los cuatro elementos. Parte uno, comprador. Obligación principal del comprador, pagar el precio cierto y en dinero. Parte dos, vendedor. Obligación principal de parte dos, entregar el objeto. Pueden ponerlo en el orden que quieran. Pero, de esa manera, se genera una terminología que podemos emplear en cualquier contrato. Y si no me creen, lo hacemos en donación. Es el acuerdo de voluntades, por virtud del cual una parte llamada donante se obliga a transmitir la propiedad de un bien o derecho a favor de otra llamada donatario, quien acepta la donación. Entonces, ya con estos cuatro elementos, queda demostrado que se puede utilizar la misma estructura para poder definir cualquier contrato. Y en esta definición de donación, lo que estamos haciendo es dar sus elementos más importantes en cuanto a las personas que intervienen en ella y en cuanto a sus obligaciones principales. Entonces, no creo que quede lugar a duda de que esta estrategia que propongo y que vemos en la clase de contratos, que ya está en el canal de YouTube, podemos definir cualquier instrumento jurídico, cualquier acuerdo de voluntades. De hecho, les recomiendo muchísimo que se den una vuelta por ahí. Vamos a revisar sus comentarios. ¿Hay limitantes en la donación? Claro, Luis, ahorita las vemos. Claro que sí hay limitantes. Se puede hacer donaciones a un menor de edad, Tere. Se puede hacer donaciones a un no nacido, a una persona que está dentro del vientre materno, ¿vale? Es posible incluso a ellos hacerles donaciones. Se puede donar un terreno ejidal, Iris. Los ejidos, los terrenos ejidales no se pueden donar. Lo que puedes transmitir son los derechos posesorios. Entonces, tenemos una clase de derecho agrario en YouTube en donde explicamos todo respecto a la propiedad agraria y cómo la puedes convertir en propiedad privada. Entonces, si quieres date una vuelta, adelante, ¿vale? Silvia, según el Código Civil de mi Estado, la donación es de hijos a padres o padres a hijos. Silvia, ¿de qué entidad federativa eres? Se me hace muy extraño que te lo limiten solamente a ese grado de parentesco, ¿vale? Se tiene que hacer una donación de este tipo para decir que usamos una parte de un terreno. Mari, para utilizarlo, ¿no? Te pueden conceder el uso sin dártelo. Ojo, ojo, Mari, y ojo todos porque esta es una confusión. Yo puedo estar en un departamento que no es mío. Yo, por ejemplo, estoy aquí y este lugar no es mío. Es rentado. Estoy aquí en virtud de un contrato de arrendamiento. Pero supongamos que la dueña es mi mamá. Estoy aquí rentándole. No, me deja vivir aquí. Entonces, ¿qué acto jurídico es? Me concedió el uso del inmueble sin pagarle nada. Es un comodato o me está dando el derecho real de habitación. En el momento en el que ella me lo regale, ahí sí es una donación. Pero, Mari, espero que haya quedado claro. No necesito que me lo donen para utilizarlo. Lo puedo utilizar válidamente en función de diversos actos jurídicos. ¿Ok? No se me confunda. Puedes donar a quien tú quieres, pero cuando no son familiares directo te causa impuesto. Ya vamos llegando a la parte buena, Martina. Sí. La respuesta corta es sí. Puedes donar a quien tú quieras. Cuando no son ciertos familiares te va a causar impuesto. ¿Vale? Para las donaciones antinupciales los mismos requisitos no angineri. Es diferente y tiene su propia regulación en el código. No la vamos a ver hoy por cuestión de tiempo. Pero sí es distinta a las donaciones entre consortes y antinupciales. ¿Vale? Tienen su regulación específica. ¿Vale? Creo que la compañera se refiere a la donación intervivos. Sergio, todas las donaciones son intervivos. Pero vamos a ver algo muy, muy particular de nuestro código. Dependiendo a quién se done, se puede saber si es exento o no del pago de impuestos. En el caso de familiares tengo entendido que no se paga. Parí de brisa. Muy bien. Por ahí va el tema del beneficio en cuanto a quién le estamos donando. ¿Vale? Lik, algo de sociedades mercantiles. Edgar, tenemos tres clases dedicadas a mercantiles en el canal. Contratos mercantiles, sociedades mercantiles y cómo empezar una empresa desde cero. Te lo recomiendo. Está en YouTube. ¿Vale? ¿Puedo hacer una donación en contrato privado y ratificación ante notario? Claro que sí, Emilio. Ahorita vemos el tema de las particularidades. El contrato de donación y el testamento, aunque son dos figuras jurídicas distintas, ¿cuál es más recomendable llevar a cabo? Aunque no se paguen los impuestos y en el otro no. Cristi, más allá de los impuestos, hay algo bien particular en cuanto al tema de la donación versus la herencia o el testamento. Y justamente ese punto lo vemos en nuestra clase de testamentos que ya está en el canal. Yo sé que los mando mucho a YouTube, pero es que ahí está todo. Ahí está todo organizado. Entonces, la clase se llama Testamentos, Cristi. Y al final comparamos precisamente ventajas y desventajas de donación y de testamento. Te invito a que vayas a revisarlo porque es un análisis como de 20 minutos que tenemos al final de esa clase. ¿Qué pasa cuando ya murieron los dueños de los terrenos y no hay papeles para la donación y en vida te lo regalaron? Anabel, ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? Los requisitos y precisamente esas irregularidades que existen en cuanto a los terrenos. ¿Vale? Según mi punto de vista, la donación es válida, pues es aparte de los bienes de la sociedad conyugal, dado que se trata de una donación. Sergio, no entendí a quién estaba respondiendo, perdóneme. Si me donan una propiedad, ¿puedo donarla de manera inmediata o tengo que esperar cierto tiempo? Ahorita contestamos, Michelle. Vienen los requisitos. Muchas gracias por su pregunta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva porque ya me están preguntando cosas que tenemos aquí resueltas en nuestra presentación. ¿Vale? Ahora, al tenor de todo lo que hemos revisado, entonces podemos definir que el contrato de donación tiene una clasificación que la va a convertir en una figura única en su tip. Para empezar, tenemos que hablar del elemento traslativo de dominio, el cual ya hemos discutido, pero que es su característica más importante. Siguiente. ¿Qué es un contrato a título gratuito? Entendamos algo. La donación a título gratuito significa que no estoy esperando recibir nada a cambio. No estoy esperando que me gratifiques o que ejecutes ninguna acción, pero esa es la donación pura y simple. Lo que vamos a revisar es que existen otro tipo de donaciones en donde parece que no es tan gratis como la figura de la donación indica. Entonces, vamos a analizar precisamente en las modalidades de las donaciones, en qué puntos incide para saber si es o no pura y simple o si tiene alguna modalidad en específico. Después tenemos que es bilateral o unilateral y es aquí en donde empieza el problema, porque ya nos ponen en el chat. Es que la donación es unilateral y estoy contigo, genera obligaciones solamente para una de las partes. Sin embargo, cuando hay una modalidad, la misma donación te va a imponer. Oye, si te lo doy, pero haz esto, dame esto. Y entonces ya no es unilateral, ya tenemos obligación de las dos partes, porque la donación estará condicionada a que se realice esa otra conducta de parte de quien la va a recibir. Entonces, en este orden de ideas, la donación pura y simple sí cumple con todos los requisitos de gratuita y unilateral. Pero si entramos a una modalidad en específico de la donación, cuidado, porque esta categoría se rompe y empezamos a tener estas variaciones. Y finalmente, el tema de formal y consensual, que implica que las donaciones pueden constar o en un instrumento privado o puede ser en instrumento público o puede ser verbal, nada más. ¿Vale? Entonces, en este orden de ideas, la donación, en relación con lo que nos preguntaban hace rato, pues tiene por ahí esta característica especial de que no sigue un rigorismo de que siempre en la escritura pública o siempre de forma verbal, ¿vale? Va a tener sus diferentes modalidades y sus diferentes requisitos atendiendo algo bien sencillo. Entonces, ¿qué estoy donando? No a quién. ¿Qué es lo que estoy donando? ¿Vale? Alonso, ¿puedo donar a mis nietos sin pago de impuestos? Ahorita vamos ahí, Alonso. Una cuestión bien importante, el tema fiscal. ¿Vale? Gracias por compartir siempre su conocimiento. Hablando de donaciones, le dono unas estrellas. Muchísimas gracias, Michelle. Ah, por cierto, sí, tiene razón. El Facebook ya me da la opción de que en los videos ustedes puedan donar algo que se llaman estrellas. No sé ni cómo funciona, pero aquí me aparece quienes han donado estrellas en las últimas clases. Y le agradezco mucho a Reina y a Michelle las donaciones que realizan. No son necesarias, pero les agradezco mucho. No sé ni cómo funciona ni a cuánto equivalga una estrella, pero muchas gracias por apoyar el proyecto. ¿Vale? ¿Qué límites debe tener la donación? La edad, más bien la capacidad de las partes para donar y para recibir donaciones. Ahorita llegamos a esa parte. ¿Vale? Entonces se convierte en permuta. Cuando intercambiamos dos bienes, sí. Pero ojo, Alejandra, la donación no siempre se convierte en permuta. Ahorita vamos a ver ese requisito. ¿Vale? Ahora, vamos a la siguiente clasificación dentro de nuestras diapositivas. Y son reglas especiales para la donación. Por ahí ya nos preguntan, Briseira, ¿qué tipo de donación es un antenotario? Para allá vamos. Reglas especiales. La donación se va a perfeccionar desde que el donatario la acepta y se lo hace saber al donante. Esto es un requisito bien importante porque nos tiene que dar, obviamente, inmediatamente en la cabeza, la noción de que al redactar un contrato de donación, lo que tengo que hacer es plasmar en el clausulado que el donatario la acepta. El problema aquí es que precisamente el tema de que el donatario me lo acepta expresamente viene arraigado con cuestiones como que yo le puedo donar a un hijo no nacido. Y entonces, ¿cómo me manifiesta él su voluntad de sí aceptar la donación? Esto que les digo está en una jurisprudencia. O sea, la donación será perfecta hasta que te la acepten. Yo no puedo donar algo sin que haya una aceptación de la otra parte. Entonces, esta parte de la donación está medio confusa porque al final terminamos por costumbre elaborando contratos en donde el donante entrega y el donatario acepta de manera expresa en ese momento la donación, aunque no sea un requisito legal. Ojo con eso. Pero yo les aconsejo que lo hagan así en la práctica. Siguiente. Puede revocarse por hijos supervinientes o por ingratitud. Lo que yo ya te doné, te lo puedo quitar y me lo devuelves. Es si tengo hijos o si cometes una ingratitud en mi contra. Eso es la revocación de la donación y consiste precisamente en este derecho que le asiste al donante de echar para atrás el contrato que ya celebró. ¿A qué se refiere a que sobreviene un hijo? Yo no tengo hijos, te regalo una casa, pero resulta que dentro de los siguientes cinco años, en ese plazo, tengo un hijo. Y entonces, por esta simple situación, te la puedo revocar. ¿Vale? Son cinco años. Si pasan cinco años y no tengo hijos y no he revocado la donación, entonces ya se vuelve irrevocable. Pero solo hasta ese momento. Y siguiente punto, por ingratitud. La ingratitud se refiere a que hay ciertas conductas de parte del donatario a quien yo le di que hacen ver que es un ingrato conmigo. Se porta mal después de que le regalé mis bienes. Porque la donación, como ya lo comentamos, es un acto de liberalidad. Te lo doy porque quiero. Y resulta que ahora me faltas al respeto. ¿Y qué entendemos por ingratitud? Que cometas un delito contra mí, contra mis ascendientes, descendientes o mi cónyuge. Si me te rehúsas a ayudarme cuando he caído en situación de pobreza. Estas dos hipótesis son las que contempla el código para decirte, eres un ingrato y entonces va para atrás tu donación. Y es que se entiende totalmente que si te estoy regalando algo, lo mínimo que puedo esperar de ti es que no cometas delitos en mi contra y que me eches la mano cuando esté en necesidad. Si se da alguna de esas, adiós, te la puedo revocar. ¿De acuerdo? Siguiente punto. Déjenme lo hago más grande para que lo vean. No puede comprender bienes futuros. Yo no puedo celebrar una donación en función de un voy a tener o creo que voy a tener. Deben ser bienes presentes que existan. ¿Vale? Aquí viene la respuesta a muchas de sus preguntas. Si el valor de lo donado excede de cinco mil pesos, deberá hacerse en escritura pública. Y es aquí donde entra la bronca del desuso. ¿Quién de ustedes? Pónganme ahí en el chat. ¿Quién de ustedes ha regalado alguna cosa que valga más de cinco mil pesos? Por ejemplo, a su novio o a su novia, un teléfono celular. A sus papás, a un hermano, un automóvil. A un amigo muy querido, alguna consola de videojuegos. Escríbanme en el chat quién ha realizado donaciones arriba de cinco mil pesos. Porque atendiendo al código civil, lo que nosotros tendríamos que hacer si realizamos una donación de más de cinco mil pesos, es ir con un notario y hacerlo en escritura. Pero ¿quién lo hace? Nadie. Nadie jamás lo hace. Vamos al último punto. Bienes muebles no requieren forma alguna, pero inmuebles deben celebrarse en la escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad. Ahí está, a lo único a lo que le hacemos caso, ¿eh? Cuando la donación involucre inmuebles y entiéndase un terreno, un departamento, una casa, forzosamente necesitamos hacerlo ante el notario e inscribirlo en el registro público. ¿Por qué? Porque todos los actos que impliquen transmisión de propiedad o gravamen sobre inmuebles deben de ser públicos para que tengan efecto ante terceros. Esto significa que si yo voy a donar cualquier bien mueble, puede ser de manera verbal la donación. Solo cuando son inmuebles o cuando rebasa de cinco mil pesos el valor, tendría que realizarse ante escritura pública, ¿vale? Pero nadie lo hace. Es más, donar terrenos o casas o depas por escritura tampoco lo hacen todos, ¿eh? Y justo viene una de las dudas del chat y una de las expresiones más desafortunadas del derecho. Se los digo para que ya no la cometan. Es que mi mamá me donó la casa de palabra. Me la heredó en vida. Es una expresión que utilizan mucho. La herencia en vida no existe. La donación de palabra de un inmueble no vale. Para que lo tengamos claro, ¿eh? Anótense estas dos reglas para su vida. La herencia en vida no existe. La donación de palabra de casas, terrenos o departamentos no vale. Porque al rato lo que tenemos son personas víctimas de este desconocimiento que dicen es que mi mamá me la dio a mí. Me lo dijo ella estando frente a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que me donaba su casita. Porque mi hermano se fue y la abandonó. Yo la estuve cuidando. Entonces, ella antes de morir me la dio. ¿Y qué creen que pasa cuando se pelean judicialmente los bienes? ¿No hay testamento? A los dos hermanos les toca micha y micha. Y ahí está el problema. Que pretendemos darle valor jurídico a un acto sentimental. Y perdón si les rompo el corazón. Pero esto es así. Si nosotros queremos perfeccionar un acto jurídico, hay que hacerlo siguiendo la ley. Porque si no tenemos este tipo de broncas. Y no hay nada más feo que ver a una persona que lo cree genuinamente. Lo sabe. Sabe que es de él o de ella. Pero jurídicamente no tiene cómo respaldarlo. Entonces, no es tuyo. Entonces, entendámoslo así. ¿Vale? Ok. Por aquí nos comentan. Yo a mi hijo le regalé su celular y su consola de Xbox One. Y no celebró contrato antenotario. Yo hice la verdad. Igual cuando es donación de acciones de las empresas. Mircla. Sí. Solamente por tema corporativo. Por ley. En teoría. Por ley civil. No tendrías que hacerlo. Dependiendo del valor. Si exceden cinco mil pesos. Claro. Pero al ser un acto corporativo. Yo siempre. Donación de acciones. Antenotario. No hay de otro. ¿Vale? Licenciado. La donación antenotario ya se lleva realizada. O la hace el mismo notario. Seré a mí las dos. Tú puedes elaborar el contrato con tu abogado. O puedes ir tú sin abogado. Con el notario. Aquel te la elabore. Simplemente fíjate que esté bien hecha. ¿Vale? Vamos a continuar. Con las modalidades de la donación. ¿Vale? Porque ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Qué son las modalidades? Implica que la cuestión de la donación va a estar revestida de una característica específica que la hace resaltar de entre las demás. Esto quiere decir no te voy a dar el bien así como así sin ninguna causa. No te lo voy a dar de a gratis si lo quieren ver así. Te lo voy a dar pero con alguna pequeña condición. Con alguna pequeña cuestión intermedia a los intereses que ambos tenemos. Y esta cuestión será onerosa, condicional, remuneratoria o pura. La donación pura es la que hemos comentado todo este rato. Sin interés, sin nada a cambio. Es una más sencilla de entender, ¿no? La siguiente es la donación condicional. ¿Vale? La condicional me dice ya en su nombre que tiene alguna condición. Entonces, la definición correcta de esto es aquella donación que depende de algún acontecimiento incierto. Vamos a sujetar la donación a un volado. Te voy a donar mi casa, pero solamente si tienes dos hijas y son mujeres. Si no, no te la doy. ¿Por qué se considera condicional? Porque estoy sujetando este acto jurídico, el dártelo a que tengas a tus dos hijas. A un hecho futuro que no conocemos. Te voy a regalar mi coche. Sí, el Chivas es campeón. Ya estuvo que te quedaste sin coche. Pero también es una proposición que incluye incertidumbre. Te lo doy solo si sucede X o Y circunstancia. ¿Vale? Siguiente. Onerosa. Y ya su nombre nos mete en conflictos, ¿no? Pues no habíamos visto que la donación es gratuita. ¿Por qué pones aquí onerosa, Lick? Bueno, porque sí hay una modalidad onerosa de la donación. Está en el dos mil trescientos treinta y seis. Y te dice, es onerosa cuando le impongas algunos gravámenes. Cuando le pongas alguna cuestión ahí de traba o de una condición cierta para que lo realices. Te voy a donar mi casa, pero para que yo te la done, tienes que podar todo el jardín. Tienes que pintar toda la casa y tienes que bardear. Aquí lo estoy sujetando a un gravamen de mejorar la cosa, pero el código me dice, cuando sea así, solo se considerará donado el precio de la cosa menos lo que te impusieron. Te voy a donar esta casa, pero dame veinte mil pesos. No te la estoy vendiendo. Ah, bueno, si la casa vale un millón, se entenderá donado no un millón, sino un millón menos veinte mil, ¿vale? En este caso, es un requisito, obviamente, que la donación se realice por un monto mucho mayor de lo que te estoy pidiendo. No te voy a decir, ay, te dono este departamento en tres millones. Es una compraventa simulada, ¿vale? Tiene que ser mucho menor el monto de lo que te estoy pidiendo en comparación con lo que te estoy dando, ¿va? Entonces, esa es la única circunstancia que hay que tener bien presente. Y remuneratoria. Te voy a remunerar. El código civil me dice, es remuneratoria cuando se hace en atención a servicios recibidos y que éste no tenga la obligación de pagar. Ahora, supongamos que a mí me estoy muriendo y me salva la vida un médico en el hospital, un médico en estas clínicas gratuitas. Me salva, no me cobra absolutamente nada y yo para agradecerle voy y le regalo un teléfono celular o le regalo ropa quirúrgica o equipo médico, ¿vale? En este caso, lo que está pasando es que por la gratitud que yo le tengo, sin estar obligado a pagarle un solo peso, voy y le entrego un bien, le hago una donación en función de que él me dio un servicio gratuito. Esto, este tipo de donación remuneratoria vendría, por ejemplo, al caso cuando tengamos una prestación de servicios gratis y nosotros nos sentimos en deuda con la persona y le damos un regal. Lo cual es una descripción perfecta de lo que hacen ustedes aquí en Facebook y en YouTube de donar dinero, de donar estrellas a su servidor. No es necesario. Yo estas clases gratuitas de los jueves no las cobro, pero ustedes en agradecimiento y porque libremente quieren hacerlo así, envían sus donaciones. Entonces, es exactamente esa descripción. Yo les doy un servicio. Claro, estamos aprendiendo servicios educativos, así lo queremos ver, asesoría, consultoría, pero no están obligados a pagarme nada. Sin embargo, por ese sentimiento de gratitud, deciden hacerlo. Y esa es una donación remuneratoria. ¿Vale? Entonces, para cerrar este tema y analizando uno de los aspectos más preguntados dentro de nuestra clase, vamos a analizar el tema fiscal que ustedes querían conocer. ¿Por qué me preguntaban tanto sobre impuestos, sobre el tema de que si es a mi esposo, si es a mi hijo? Porque, vean lo de la siguiente manera. Cuando un amigo me da 500 mil pesos, porque es muy buen amigo, me los dona. Estamos entendiendo que mi patrimonio aumenta. Y que mi patrimonio aumente, me encanta a mí, pero le encanta más a la autoridad fiscal. Porque me va a decir, oye, ya me pagaste los impuestos de tu nómina, pero fíjate que me enteré que te dieron dinero regalado, ¿es cierto? Pues sí, sí, es cierto. ¿Qué crees? Tienes que pagar impuestos porque estás aumentando tu patrimonio. Entonces, págame. Y la pregunta, entonces, de por qué importan los familiares, es que la ley no es tan manchada. Y me dicen, bueno, te voy a poner ciertos supuestos en donde tu donación va a estar libre de impuestos. Primer caso, entre cónyuges, personas casadas, que se realicen alguna donación, estará exenta de impuestos, impuestos sobre la renta. Donaciones que reciba los descendientes de sus ascendientes en línea recta, libres al 100%. Pregunta que me hacían, de padre a hijo, libre, de abuelo a nieto, libre, no pagas impuestos sobre la renta. Los que perciban ascendientes en línea recta de sus descendientes, siempre que estos bienes que recibas, no se los des a otro descendiente. Somos dos hermanos, mi hermano y yo. Yo le dono dinero a mi mamá y ella se lo manda a mi hermano. Eso está prohibido, ¿vale? Solamente está exento si yo se lo doy a mi mamá y ella se lo queda, ¿de acuerdo? Y los demás donativos de quien sean, siempre y cuando el valor de los mismos en un año no exceda de tres veces la UMA elevada al año. No tengo el dato fresco, pero creo que eran 100 mil pesos, 200 mil pesos alrededor que están exentos en su totalidad de impuestos. Punto bien importante para que no se me vayan a confundir, ¿vale? Si yo recibo una donación de mis papás de 100 mil pesos en un año, porque me estuvieron mandando mes con mes el dinero, eso no me va a meter en broncas con el SAT tranquilos, siempre y cuando venga de cuenta de mamá o papá a mi cuenta. Si es en efectivo, hay bronca, porque no hay forma de rastrear. Pero si están haciendo las cosas bien, que salga de la cuenta de verdad de papá y mamá, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, este tipo de actos de las donaciones entre familiares tienen ese beneficio fiscal de que no pagarán impuestos cuando se dan las relaciones que les acabo de relatar. Y por eso es una figura muy utilizada que viene a sustituir al testamento. Oye, te lo voy a dejar para después que me muera y vamos a tener broncas, pues mejor te lo doy de una vez. Te lo paso a través de una donación y se acabó el problema, ¿vale? Entonces, si ustedes me preguntan yo qué prefiero, respuesta corta es el contrato de donación como un instrumento mucho más efectivo. Y esa precisión la pueden encontrar en nuestra página de YouTube, en específicamente el video de los testamentos, que les voy a poner ahorita en pantalla, que es este de aquí, cómo hacer un testamento. Aquí encontrarán precisamente cuál es la mejor opción para poder dejar su patrimonio en buenas condiciones. Y ya que estén por ese video, les recomiendo ver cualquiera de las otras 70 clases que tenemos. Calculado en horas, son un poquito más de 65 horas de contenido, pero yo sé que hay gente nueva aquí. Tenemos más de 65 horas de clases gratuitas de muchísimas materias para usted. De hecho, casi todas ya están aquí. Sí, me hacen falta algunas, claro, pero estamos trabajando para cubrir el 100% de las asignaturas, ¿vale? Vamos para allá, muy pronto. Y les quiero agradecer porque ya estamos en 4,230 y tantos suscriptores. Si no se han suscrito, les aconsejo que se suscriban porque es totalmente gratis y así tienen acceso a todo el contenido que vamos a estar compartiendo con ustedes. Miren, aquí está la clase de contratos, que les decía que es de sus favoritas. Es la segunda más popular del canal, solo después del manual del pasante. Y por aquí tenemos otra clase de taller de redacción de contratos. Entonces, si les interesa mucho el tema que acabamos de ver, les aconsejo en orden. Primero, ver contratos en derecho civil, que es toda la teoría, y después el taller de redacción donde ya aprendemos cómo escribir paso a paso cualquier contrato. Y oigan esto, cualquiera. Son reglas básicas de redacción de contratos. Entonces, si les interesó esta clase, espero que ya hayan visto las otras sesiones que les acabo de mencionar. Y ya que andan por civil 3, pues vayanse a civil 2 y a civil 1. Y así tenemos de todas las materias. Estoy tomando los consejos que ustedes me dan para las clases que nos hacen falta, pero poco a poco la vamos a ir cubriendo, ¿vale? Yo les agradezco muchísimo que sigan el contenido de estas clases y vamos a seguir compartiendo. De su parte, solamente les pido, por favor, que me ayuden a compartir el contenido en los grupos, en sus muros. La invitación que les hacía al principio ayuda mucho a que otras personas lo descubran. Ustedes pueden pensar que no, pero de verdad que en la era digital, el hecho de que las 200 personas, las 100 personas que estuvimos aquí compartan, va a ayudar a que 4 o 5 conocidos de cada uno de esos 200 puedan ver el video. Y ya son mil. Y así se va generando esta cadenita en donde compartimos el conocimiento de forma totalmente gratuita. Yo les dejo por aquí el canal para que lo puedan consultar. Les voy a dejar por aquí en pantalla un enlace a el video de contratos para que le puedan dar clic y directamente lo puedan consultar. Pero por el día de hoy damos por terminada nuestra sesión. Les agradezco mucho su presencia y espero que nos acompañen en nuestras siguientes clases. Ya saben, jueves 9 de la noche, a menos que surja algo extraordinario. Cuídense mucho y que pasen una buena noche. Hasta luego.